Vamos con usted, Morel. Bueno, mira, a propósito de una serie de investigaciones que han hecho en las universidades de México, a propósito de los mejores desempeños que tienen las estructuras en función a los sismos, decirte que según estudios de investigadores y doctores en ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacaron lo siguiente, leeré textualmente. Las edificaciones que han demostrado ser más eficientes y resistentes en fenómenos naturales y de alta densidad con los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017, los inmuebles construidos con estructuras de acero demostraron tener un mejor comportamiento, lo cual se ha constatado en diversas investigaciones realizadas por doctores de ingeniería y investigadores académicos de las diferentes universidades de México. Ellos han verificado en diferentes ocasiones productos, vamos a decir, a los diferentes eventos sísmicos que han tenido allá en México. México tiene mucha, es un territorio de muy alta movimientos telúricos, sí. Ellos han hecho verificaciones, principalmente de las universidades, en donde ellos ponen algunos equipos que tienen que ver con mediciones de movimientos telúricos y también posteriores a ese tipo de movimientos donde han pasado algún tipo de desastre, han hecho verificaciones de las estructuras. Entonces, esas verificaciones han arrojado diferentes tipos de resultados en donde ellos han podido determinar realmente qué tipo de estructura, en qué tipo de suelo y en qué tipo de condiciones han resultado ellas más favorables en cuanto a la resistencia. Y esas investigaciones le han arrojado a ellos una serie de datos que tienen que ver inclusive con cambiar las normas de diseño que tienen, vamos a decir, si tienen a lo mejor 20 años las normas de diseño, ese tipo de investigaciones arrojan una nueva reestructuración en cuanto a las normas de diseño. Eso que arrojaría, por ejemplo, que en lo adelante utilicen ellos, como dicen en su artículo, las ventajas del acero para poder utilizarlas en todas las zonas en donde ellos han arrojado algún tipo de investigación que diga que por asunto de estructura, por asunto de suelo y por algunas condiciones, digamos, del mismo terreno, sea recomendable, no de que porque tú quieras diseñarlo en otro tipo de estructura, es por la recomendación estructural que te mande la zona en función... Lo que esté establecido, sí, a través del estudio. Exactamente. O sea que si tú vas a diseñar, por ejemplo, un edificio, y ese edificio tú lo presentas en el estado, un edificio de hormigón de 20 pisos, y las normas dicen que ya en esa zona no se puede construir un edificio en ese tipo de estructura, no te lo aprueban. Tiene que ser bajo las condiciones de los estudios que se han hecho en función a la resistencia y a los datos ya encontrados. Eso es así. Antes de irnos al cambio, quería sumarle a eso. Hace un tiempo yo tenía un tema sobre una torre que se construyó en México. Para mí México son los más monstruos en términos estructurales. De lo que yo he leído, los mexicanos son demasiado duros. La Torre Reforma la construyó, la diseñó el arquitecto de apellidos romano, no recuerdo el nombre. No tiene columnas. ¿No tiene columnas? No. Y tiene una altura de unos 232 metros aproximadamente. Él lo que hizo fue, levantó dos muros, como si tú abres un libro, como cuando tú abres un libro, en concreto vaciado. Vamos a decir en B, para que la gente lo pueda entender así. Hasta arriba, hasta el tope, esos dos muros. Entonces cerró la parte frontal de la edificación con un tejido de una estructura de acero. Iba zigzagueando. Vamos a decir como si fuese una membrana. Exacto. Y zigzagueando esos dos muros de acero, amarrándolo con ese tejido estructural hasta el tope. Wow. Esto le dio a él la planta libre completamente de esa edificación. Una cosa tremenda. Yo nunca había visto un sistema estructural de esa manera. Le he venido dando seguimiento a él y a su trabajo. Sí, muy interesante. Y antes de eso, para poder iniciar la construcción, ellos tuvieron que mover una casa histórica que había en el frente. Cavaron su cimiento, prepararon unos rieles, montaron la vivienda ahí, las rodaron, excavaron, hicieron su estacionamiento y volvieron y trajeron la casa a su lugar de origen. Como si fuese un simple objeto que... Un relajo. Que quitaron y pusieron de nuevo. Lego, trabajando casita. Una cosa impresionante. Bueno, eso es parte de los avances. Así es, así es. Vámonos al cambio, Franklin. Vamos al cambio. ¡Gracias!